Hola queridos vecinos, hoy me acerco hacia ustedes para invitarlos a los 200 años de la independencia que se va a realizar el 9 de julio, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar realizando el Tedeum a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo en la plazoleta Belgrano el acto a las 15 horas vamos a estar haciendo lo que es el desfile y a las 21.30 vamos a estar en el Teatro de la Sociedad Italiana con cantante Lobato, así que los invito para que nos acompañen en este día que es tan importante para celebrar los 200 años de la independencia de la Argentina